Música Continuamos conversando con Víctor Manuel García, director de Infocifra y de Seca Consultores, compañía anónima Antes de continuar la conversación quiero manifestar mi solidaridad con los amigos de mi cochilito favorito que hoy tuvieron un lamentable percance allí en su sede, allí en las Mercedes y bueno, abrazo para ellos, para todos los trabajadores, para sus propietarios Continuamos Y también un servicio público, Javier Cárdenas requiere de una cirugía completa por derivación de la vena horta Contacto Instagram, hay por aquí un granito por Javier Así que, bueno, ojalá se pueda brindar toda la solidaridad para este joven Bueno, continuamos con Víctor Manuel Y fíjate, en esa encuesta que tú muestras Bueno, dabas unos números donde aparecen como la principal figura del chavismo Diosdado Cabello Fíjate, no aparece Por cierto, dijiste que era un tanto descabellado Ese, los números porque me sorprende, ¿no? Ok Pero también descabellado que pensar que puede haber una reunión donde ella haya estado con... O sea, me parece hasta que se compruebe Vamos a revelar No lo sé, pero digo que... Vamos a revelar más detalle Al principio Pero me llama la atención que no aparece Padrino López Me llama la atención que aparece muy bajo la cava que tiene una campaña de redes bastante tensa, ¿no? Bastante movimiento y también aparece bajo Héctor Rodríguez y Nicolás Maduro ni se diga No, Nicolás está muy... O sea, que hoy en día la figura más... Relevante del oficialismo es Diosdado Cabello En una elección Claro, claro No te olvides, Vladimir Que en las pasadas elecciones Cada vez que se trataba a nivel regional de gobernaciones Los gobernadores del PSOE Le exigían por favor al presidente Maduro que no se acercara por su región Porque andaba como submarino No es mentira que hay un 80%, 85% de rechazo a Nicolás Maduro Eso es una realidad Por eso es que yo digo, si esto está de bombita ¿Cómo es posible que haya una política de abstención Cuando la gran mayoría de los venezolanos Hasta los chavistas originales, chicos Rechazan al gobierno de Nicolás Maduro Yo ayer entrevisté a un miembro de PDVSA Ex-PDVSA Chavista, durante 12 años Alto ejecutivo de la industria petrolera Y decían, no, chicos, yo me tuve que ir de allá Porque la corrupción era insoportable Eso no sé ¿Cómo vamos a estar de acuerdo nosotros con eso? Volvamos a este documento Lo que quería era decirles que En este documento se revela Escuchen ustedes Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo en Venezuela Aspira a quedarse en el país de manera pacífica Tras la salida de Nicolás Maduro del poder Esto lo está publicando The Wall Street Journal Los contactos se han producido a un nivel muy alto Según confirmó el lunes el propio presidente Donald Trump Te estoy mencionando nombres Sí, eso lo leímos ahora Y han ocurrido a espaldas de Maduro Luego más adelante hay algo que llama la atención A mí particularmente me llama la atención Lo que Diosdado quiere es poder permanecer en Venezuela de manera pacífica Hay que recordar Que Diosdado Cabello, a diferencia de Maduro Es un militar de carrera Y no es procubano Mucho menos comulga con el comunismo desfasado de la isla Estos son textos que vienen de afuera Desfasado de la isla Citó una alta fuente de inteligencia norteamericana No están diciendo mentiras Diosdado nunca se ha revelado como un tipo procubano Ni se ha revelado como un tipo procomunista Por lo menos yo no lo he visto No sé si tú lo has visto O sea, ahí hay una gran diferencia Con el señor Nicolás Maduro Ajá, y cómo se puede Interpretar esas tesis Esas versiones Con lo que está pasando en Mirafló En la Casa Amarilla, con esta Mesa Nacional ¿Cuál es el hilo o el vaso comunicante Entre una cosa y la otra? El hilo conector está clarito La incorporación del PCV A la Asamblea Nacional La búsqueda de unas elecciones parlamentarias Para destrancar este juego político Vladimir O sea, esto que está ocurriendo En la Asamblea Nacional Que pasó con la Mesa del Acuerdo Esto viene rodando de hace dos meses Estos documentos son de hace dos meses Y fíjate que comenzamos a verle El día martes se incorporan Los cincuenta y cuatro diputados Del PCV Con el señor Diosdado Cabello A la cabeza Ahora ¿Qué vamos a ver allá? O sea, que van a ser constituyentes Y diputados al mismo tiempo Bueno, pero Al final esa figura de la constituyente Está condenada a morir Y lo que quedará vigente Va a ser la Asamblea Nacional Presidida por el señor Juan Guaidó Que le corresponde Hasta el 5 de enero ¿Ok? Que está ahí mismito Bueno, pasado mañana Ajá Pero que ya se ha anunciado Que hay la voluntad política De mantenerlo al frente de la presidencia Ojo, la voluntad política De algunos sectores Eso es una bola Que han puesto a rodar Yo he conversado Pero las cosas no pasan Hasta que ocurren Hay que ver Así es Yo he conversado Con varios venezolanos Que forman parte De diferentes partidos Que están representados En la Asamblea Nacional Y me han dicho Que eso no es así Que eso no se ha decidido Que eso no es así Entonces Vaya Esperemos esos resultados Yo lo que creo Que jugaron una posición adelantada Lanzando esa tesis Pero fíjate Es un tanto discutible eso Pudiéramos discutirlo O sea, analizarlo Porque una de las condiciones Del diálogo en Barbados Que ponía la oposición Era Que el presidente Maduro Se separara de la presidencia Guaidó se separaba También del cargo Al cual se juramentó Y A partir de allí Pues Una elección En condiciones De igualdad Etcétera Etcétera Eso es lo que se planteaba Es decir Se ponía en juego La presidencia de Nicolás Maduro En ninguna parte Del acuerdo firmado El pasado lunes Se pone en riesgo La presidencia de Nicolás Maduro Eso no está en discusión allí Ni siquiera entre líneas Salvo que me lo expliquen No se ha hablado Aparentemente Yo tampoco me he enterado De eso Yo no formo parte De esas negociaciones Pero hasta ahora No he sabido He conversado mucho Con diferentes personalidades Pero si el nudo Central de la crisis Que vive el país Es el desastre De gobierno De Nicolás Maduro Oye No es insensato Pensar En que vienen Las elecciones presidenciales Una vez salida De las elecciones Parlamentarias Bueno además También están Tampoco es que están En el tiempo En el tiempo Claro no Apenas estamos Así es Así es Entonces Lo mejor que ha ocurrido Es que Ni siquiera la mitad de periodo De acuerdo a lo que fue La elección del 20 de mayo La de Medio Algo bien importante Volvió a sentarse En una mesa El gobierno Y la oposición Caso contrario Que es Lo que tú y yo Conversamos aquí En un programa Una vez anterior Siglo XIX La guerra federal La torpeza Entre liberales Y conservadores Y la polarización Que trajo 110 mil muertos Pero fíjate Víctor Manuel Fíjate lo siguiente El problema El conflicto político No se resuelve en Venezuela Si no se elige Por ejemplo Un nuevo consejo nacional electoral Claro Eso es clave Sobre eso tenemos que hablar Pero tenemos que hablar Pero que pasa No se puede elegir Un consejo nacional En la asamblea nacional Sin los votos del G4 Es decir De alguna forma Tiene que haber Un contacto político Con el G4 Para que haya una negociación El G4 no lo es todo Pero sin el G4 No hay asamblea nacional No hay asamblea nacional Así es Ese es un tema Que debemos abordar Y creo que tenemos Que hacer la pausa Y al regreso Vamos a ver Cómo puede ser esto Porque De qué valdría Haber montado Esta mesa nacional Si al final Se termina En el TSJ Otra frustración Más para los venezolanos Pregunta que dejamos Para que la respondamos Al regreso Seguro La responde tú Yo no Ya venimos Más para los venezolanos Más para los venezolanos